¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, mirad lo que tengo por aquí y es que al subir al nivel 50 del anterior vídeo que hice una pequeña apertura de máquinas, vale chicos, si no habéis visto el vídeo podéis ir a verlo me fastidió mucho subirlo sin audio, pero es que no se me grabó la voz, vale chicos, os pido perdón pero bueno, aquí tenemos este Griffinelli, vamos a probarlo, voy a enseñaroslo porque muchos de vosotros supongo que no lo tendréis, los que ya lo tenéis, si queréis ver el vídeo podéis entrar y verlo os dejo con un gameplay de este nuevo coche para el canal, Griffinelli, un saludo, dejar un like que chicos, me lo corro mucho subiendo aperturas de máquinas y bueno, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.